Si, estarían buenos los likes de REN, la verdad. ¿Kings of Honor? No sé qué coño, güey. Está mal, güey. ¿Qué pasó? Rata, una preguntita. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy en una campañita, compadre. ¿Qué pasó? ¿Una campaña? Ah, ¿solo? Sí, solo, güey. ¿Y dónde quedó nuestra amistad? ¿Cuál amistad? Después de que no me invitaras con Amorad, ya estaba en pelotas en Discord, compadre. Nomás era de que ideólogo. Ya estaba puesto y le hizo. Y mi amigo lo invitó. ¡Qué mal pedo! Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, Rata. Tú me has dicho, siempre que yo te invitaba a Chupi de Stream... ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Tengo gota! ¡Tengo gota! ¡No, no, 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 no! ¡Tú tienes un background de decirme, eh, pero van a haber morras! ¡Sí, pero las cosas cambian cuando está Amorad, amigo! O sea, por Amorad, o sea, por Amorad, dejarías a a tu futura esposa o si ya no lo es. ¡No, no, no digas mamá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, chat! ¡Uy, chat, no, eh! ¡Uy, chat! ¡Uy! ¡Te van a brillar! ¡Ey, no, pues, está bien! ¡Por qué? ¡Ahora sí te preocupa en la amistad, eh! ¡Eh, eh! ¡No, porque yo te veo facturando solo! ¡Y a mí qué me tiene que chorrear algo, eh! Amigo, amigo, ¿y cómo estuvo tu colaboración con tus nuevos amigos? Digo, ¿te vi todo calladito, todo penoso, ni hablabas, ni nada? ¡Ah, sí, pendejo! Solamente que has visto cuando no... cuando estaba muteado, eh. ¡Güey, estuve ahí como media hora, güey! No ha estado... ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, sí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh, pe, no! Si todo grite y grite... ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, eh. Espera, espera. ¿Y por qué dices nuevos amigos? ¿Estás celoso, acaso? ¿Qué onda? ¡No, amigo, no! ¿Cómo crees? Digo... ¡No, no! ¿Alguien de ahí no te cae? ¿Por qué vas a estar celoso? ¿Qué pasó? ¿Alguien de ahí no te cae bien? ¿De quién? ¿De ese grupo o qué? No, yo los conozco a todos, güey. Yo los conozco a todos. Ah, ya solo porque... como dices, así, ¿no? Bueno, pero a todo esto... A todo esto... ¿Por qué facturas solo, ah? No me cambies de tema. No, no me cambies de tema. ¿Por qué facturas solo? Pues... ¿Querías tú también facturar o qué? ¡Claro! ¿Yo qué crees? ¿Y yo de qué como? Güey, ahí te va. Yo te invito y nunca sabes qué chingados hacer. Estás bien perdido siempre. ¿Cómo le hemos... Pero no importa la cosa que lo estoy jugando, ¿no? No, no sé, güey. La neta, esto sí me la dieron nomás a mí. No, la neta lo sé, güey. Pero las... No, no, no. Ya, métete tu campaña al poto, ¿sabes? Ya no quiero nada. Métete tu campaña al poto, eh, chicos. No sé. ¿Te imaginas? Chicos, este no. 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 Eh, me voy a ir a Cancún. Cancún, güey. No te voy a poder ver por una semana, amigo. Lo siento mucho. Ah, ¿tú eres de los streamers que se van de viaje, así, de vacaciones? No, güey. Es una boda que tengo que asistir. Ah, güey. Ey, ¿dónde? Ah, es que no sé dónde vives, güey. Pero voy a ir a San Francisco, eh. San Francisco. ¿O está más lejos San Francisco? No, está mal. Entonces, esta es la otra parte. O sea, estando en tu casa está más cerca que estando en San Francisco, la verdad. Ah, sí, sí. Me pone y pedo, te la pelas. Voy a ir para allá. ¿Quién se casa o qué? No sé. Mira, a San Francisco me van a presentar un juego. Y se va a casar Daniel Kat en Cancún. Mira tú. Y no invita a este señor en San Francisco. Y no invita. Y no invita. O sea, primero factura solo. No quiere compartir sus ingresos. Y ahora se va a una boda y no me invita. Yo estoy indignado, eh. No, no, no. A ver, cuando juegas con Reyn y a mí no me invitas. A ver. A ver. Ahí cae la cosa también, ¿verdad? Oye, oye, oye. A todo esto ya. Muy tu pinche amigo cabrón. A todo esto. Ya estás jugando tu jueguito, eh. No te quiero distraer porque si no vas a estar jugando lo pendejo. Y la gente va a decir, ¿qué mierda estás haciendo? Oye, el baby que fue del date. En el topo. Ya, ya amigo. Hablamos ya. Otro día te presentamos, Brand. Tú tranquilo. Ya está. Ya dijo. Ya dijo. Listo. Ya dije. Ya. Ahí estamos, loco. Lo que no sabes es que voy a hacer stream de cocina como Brand. Solamente te la dejo ahí. No te jales de los pelos. Ni de pedo, güey. Ni de pedo, güey. No te, no me crees. Pues, a ver, pobre chavita. Tanto sí ocupa números para que termine con el más frentón de Twitch. Esto sí está. Sí. Está complicado y el pedo, eh. Entonces, ahí te voy a dedicar y te voy a mandar saludos en ese stream de cocina. Pero, güey. Vas a estar, bueno. Yo, yo. Apostamos algo. Si tú haces algo por mí, yo hago por ti. ¿Y qué vas a hacer tú por mí, rata? ¿Qué cosa vas a hacer? No sé. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa vas a hacer tú? Me rapo. Me rapo. Te rapas, pero no va a cambiar nada. Bueno, bueno. Entonces, bueno. Entonces, no. Entonces, no. Está bien. Entonces. Pero, ¿te rapas por qué? No sé, güey. O sea, ¿a cambio de qué? Ocupo que estás así como cuando, tipo romántico, ¿no? Haz pizza, güey. Y yo te ayudo. Y empezar a amasar juntos así de que se agarran de las manos y empezar a amasar. O sea, ¿quieres que te lleve como la garravelas? ¿No hay huevos? ¿Cómo la garravelas? ¿Qué quieres decir? No, no sé qué es eso, güey. Con el que me agarra la vela, pues. Ah, sí. Que te la sople, más bien. No, que me la agarre nomás. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Quiere decir cómo agarra velas? Ok, perfecto. Bueno, está bien. Está bien. Lo voy a ver, güey. Y si no haces, ¿cuándo es esa madre? No sé, todavía. Déjame que ahorita le escribo por WhatsApp. Ah, ok, ok. Va, va, va. De manera de WhatsApp. Si quieres, yo hablo por ti, güey. Mándamelo a mí ahorita en corto. Está bien. Ahorita te lo mando. Hay que ayudar a buenos compas. Hay que ayudarlos. Sí, ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando para que me ayudes, ¿ya? Va, gracias, gracias. Qué buenos amigos. Somos locos, la verdad. Sí, carajo, la verdad. ¿Ya ves? Ya, ya. ¿Hablamos, ya? Ahí está, viejo. Cuídete mucho. Silver Maris.